Amigos y amigas, porque no somos solo amigos, también somos amigas El día de la fecha Tenemos tinderazo, pero no es un tinderazo normal No, la pusiste, dale boludo, ojalá, algo boludo, pará ¿Qué pusiste? ¿Qué voy a poner? Yo voy a ponerla, puse música en los ojos Hoy tenemos un tinder especial Hoy no es el tinder de siempre No, no, no Gracias Monster por la mejor evo vida Un saludo ahí para los pibes Monster Hoy el tinder va a ser todo lo contrario a lo de siempre Y hoy vamos a generar contenido de una manera, un nivel superior Hoy es un nivel superior la generación de contenido que vamos a hacer Va a ser mucho contenido en un solo stream Demasiado contenido en un solo stream Tengo invitados que me van a acompañar Y tengo el tinder Voy a pasar a mostrar de quién tengo el tinder Porque no es mi tinder Gracias a Dios no es mi tinder De ella Sí Sí Lo tenemos Sí Sí Y no, y no es por, no es por decir que yo estoy diciendo que tenemos contenido Por decir que tenemos contenido Sino que realmente hay mucho contenido Realmente Pero cuando digo realmente es realmente que hay mucho contenido No sé si, perdón, sigo Realmente hay mucho contenido Yo creo que el día no nos va a dar para consumir tanto contenido No sé si nos entendemos No sé si nos entendemos Es un nivel superior de contenido Pero tengo gente Tengo profesionales Tengo expertos en el contenido que hoy me van a acompañar Tengo expertos en mi Discord Que me van a ayudar a abordar esta situación No es fácil tener la calidad de gente que tengo en el Discord Para poder abordar tanto contenido como el que vemos Estamos hablando de 150 matches Estamos hablando de 150 matches Y estamos hablando de muchísimos mensajes Que no entran dentro de los matches Estamos hablando de alrededor de 300 personas En los cuales hay hombres Y por lo que habla también hay mujeres ¿Cómo están? Esperemos que por ahí haya un Cristian de Lugano Che, perdóname que te la baje así tan rápido Pero a mí todavía no me llevo la plata de esto Si me la girás ahora Si no me tengo que ir Buen día mi amor Con este calor que hace Quería preguntarte si vos creés en el calentamiento global Porque la verdad me estás calentando los dos mundos que tengo acá Voy a pasar a presentar a mis acompañantes del día de la fecha Para poder abordar esta situación Para empezar tenemos con nosotros al experto en psicología Experto en psicología Psicoanálisis Y tiene un máster en amor El señor Gonzalo Gonzalo ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos Gracias, perdóname te quiero agregar a todo eso No solamente tengo el máster Hice dos doctorados Y estamos terminando la tesis Estoy estudiando ingeniería en cosas No sé si puede sumar Me estuve descargando la aplicación Estuve analizando un poco Y puede dar que hablar hoy Ojo Muchas gracias Gonzalo No es poco Con nosotros Con nosotros también tenemos al licenciado en gastronomía Afrodisíaca Tiene dos másters en sexología Y tiene una tecnicatura en amor Con nosotros Emanuel Emanuel El pichi ¿Cómo estás pichi? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que hoy Podamos Encontrar El amor Podamos Ver Si alguien Está destinado Al corazón De esta pequeña Niña soñadora Componiéndonos de los simples Pasos Que son El tinder El sexo anal Y la varita mágica de Capi Gracias señor Emanuel Bienvenido Y por último Tenemos Con nosotros Al mecánico El capitán ¿Cómo estás Capi? En el amor En el amor No hay fórmula Si no Nada más Y nada menos Que amor Muchas gracias señor capitán Y bueno Y por último Tenemos A la nobleza A la hermosa persona A la hermosa invitada Y dueña De este Gran Gran Fuente de contenido O como algunos le dicen Tinder De De Martu Martu ¿Cómo estás? Bienvenida Muy bien Gracias por ofrecernos Tu 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 fuente de sexo Tu Tinder Tu Tinder La víctima podría ser yo La víctima Hoy no vas a ser ninguna víctima Hoy Vas a ser Nuestra Va a encontrar el amor Va a encontrar el amor ¿Va a encontrar el amor? ¿Puede ser? ¿Me puede ir? ¿Por qué vas a ser paciente De los cuatro Del cuartito? De los galanes Baile de los galanes Muchachos por favor Me choco acá Me tengo que chocar Baile de los galanes Baile de los galanes Baile de los galanes El baile de los galanes Somos los galanes Somos los galanes Vamos a encontrar el amor Somos los galanes Somos los galanes Estamos listos para encontrar el amor Tengo una teoría que creo que si con esto Martus no la pone No la pone con nada Marta una pregunta Hay alguno Que nos Que tal guapa Perdón Gallego Huta Ballet University Oh my god Este hombre Perfecto Perfecto gracias Hablo español Este es gallego Travis es Gallego La verdad que Huta es en Estados Unidos Es gringo Desconozco por completo No estoy a mentir Es de Yaquilandia Como verás No le contesté un mensaje Perdón licenciado Le hago una pregunta ¿Cómo podemos encarar A un inglés? Yo creo que el acento No sé si me estás hablando a mí Somos los tres licenciados Pero el acento Argentino El hablarle argentino Va a ser que él se interese Vos decís que hablarle argentino Tiene que tener un che boludo Por ejemplo Che boludo ¿Qué haces guacho? Vos decís que así arrancamos bien? Tiene que ser bien rústico Pero Ahora podrías finalizar con un Acá Yo ando Pero A Un acá Al lado Acá Sin la A Acá Yo ando Yo ando Perro Perro Ahí va Y cerramos ahí Es una buena forma Por ahí le gusta la turra Por eso estamos con argentinas Está muy bien Pero Gunta Pero pará 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 ¿Qué? El de arriba Mirá Tiene estrellita No fue un like así No No es poco de todo No es ese Es súper súper like esto Qué tal guapa linda sonrisa Encima arranca Eh perdón No había visto Eh mensajes dos días distintos Si Está Eh quiere Quiere matunga Se va a poner contento cuando le respondamos Y le voy a apurar un poco Eh Dato no menor Mide un metro ochenta y cinco Como la mía Digo como yo Nosotros cuando Hacemos Tinder con las mujeres Si ¿Qué le decimos? Pelotudeces Si Y cuando nos responden Nos alegramos Porque nos responden las pelotudeces Si Hay que anticiparnos a la jugada Y hablar nosotros Como quisiéramos que nos hablen Vos decís de ponerte en el lado del hombre Para que él se sienta cómodo Se No Se nota que este tipo estudió Se nota que este tipo estudió ¿Sabe cómo es? Hey Martina Ojito con el cuarenta y setañero Está muy bien Amigo Este es de una peli Este es de una pelota de Razer Perdón ¿Podemos intentar sacarle plata a este tipo? Si Give me money Escucha Yo creo que hay que entrar por ese lado Porque si no Estamos medio jodidos Hey Martina Hey Tom I want Buoy A new car You know Vamos a ver que pasa Hay que probar Hay que tentar Le gusta yoga Meditar Nadar Hacer fitness Y jugar en el océano Podemos jugar a la tocata En el océano ¿Ponele Do you want to play piragua? Do you Want to play Piragua ¿Cómo es la piragua? Como el teto pero bajo el agua Mirá Leo Mirá Leo Perdón No 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 ¿Qué estás haciendo? Emprendedor abogado Está manejando un yate Está manejando un yate Y maneja un BM Escuchame Emprendedor abogado Mandémosle Tengo ganas de conocer al abogado Ahora Si el abogado Al final No No Me gusta Primero que nada Buenos días Tengo ganas De conocer Al abogado Bien Arrancamos tranquilo ¿Ustedes piensan que va a responder De manera correcta? O va Para mi responde correctamente Es muy fachero encima Es muy fachero Tiene mucha plata Música, modero y actor publicitario Amigo 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 No, no, no ¿Cómo no te vi en mis match? Sos hermoso Nos acaban de poner este señor Poniendo Un tifo y agua Era la respuesta que estábamos buscando Lighteto Back Underwater Under the water No, pero ponele agua Porque si no, no Under de agua Ah, under de agua Pero no me respondió lo de New Car A ver, flaco Yo quiero que me compres Un auto No es que te estoy No me interesa que me cojas Quiero un auto Pero primero la plata Y después novio Claro Uno que te mantenga No Ahí está Ahí te voy bien ¿O no? Sí Sí, sí, sí Le podés poner Me gustaría que me metas dos cartuchos de dinamita En el medio de la virola de carne No creo que lo entiendas Ni poniéndotelo en inglés Yo lo buscaría ¿Te lo podemos mandar traducido A ver qué nos dice? Quiero que me metas dos cartuchos de Dinamita De dinamita Y me explotes Y me explotes Que me explote la virola de carne Ah, ok Meets for all Ahí va Ahí va Ahí va A ver qué dice You want me to No 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 I want Solo la dos An 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 Experiense Con C Experiense An No An No maría no está en la primera full tiene pinta que te defonda el orto cachetazo tiene pinta de mecánico con plata boludo mirá yo te digo el tronco que tiene el pelado la botella es finita así te lo digo esas que son 8 por 22 que es lo más parecido a un mini componente de esos que venían antes con su vida me da miedo cómo me podés llegar a defundar el ojete porque está como un poco atrevida martina eso es santa teresita el claro me co mira seguí pasando villadalmina seguí pasando barra de las pampas pinamar y acá está en la casa y y y Chau.